Esta transmisión es gracias a los amigos de Latinpec, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Hola Mario, ¿cómo estás? Pues todo tranquilo. Por acá pues con el tema de la incógnita, de la incertidumbre del arranque del torneo, del inicio del campeonato, pues todos estamos a la espera. Así es, lamentablemente el tema de la pandemia ha hecho que esto sea bastante incierto y bueno, esperemos que pronto haya una resolución y todo esté más claro, en donde obviamente sea prioridad la salud de los futbolistas y todo lo que conlleva un equipo de fútbol. José David, me gustaría que nos contases un poquito cómo fueron tus inicios en el fútbol, que es una carrera que ya lleva casi 10 años lo profesional, desde que debutaste en la primera división de Venezuela con el Aragua. Cuéntanos un poquito cómo fueron esos primeros pasos que diste. No, bueno, mis primeros pasos en el fútbol fue en Varinas, en una escuela donde yo vivía en un barrio que se llama Mi Jardín. Luego pasé a algo más organizado como fue la escuela de talento, la escuela de talento Deportivos Varinas y bueno, ahí pasé por el Deportivo Varinas. Luego estuve en las categorías menores del Zamora como uno, un año y algo. Bueno, eso fue la época de Chuivera, cuando salieron campeones del clausura, creo que, si mal no recuerdo. Y bueno, ese mismo año me marché a la Aragua, me marché a la Aragua Fútbol Club, donde pude debutar profesionalmente. Y siempre jugaste de portero, porque sabes que, sobre todo cuando uno es más chamo, por lo general, lo que uno quiere, lo que uno busca es hacer goles y poco. Alguien que por vocación, desde pequeño, quiera ser portero. ¿Cómo fue tu caso? No, bueno, mi caso, pues, yo creo que la mayoría de porteros, pues, por ahí iniciamos de la misma forma, ¿no? Siempre, como tú lo dijiste, casi ningún jugador de fútbol profesional quiere ser portero desde niño, ¿no? Son muy contados los chamos que sueñan con ser porteros. Ya hoy en día se ha ido eso aminorando un poco, pero bueno, yo empecé como, como te lo digo, casi igual que los demás. El arquero no fue un día y me tocó hacer a mí de portero y bueno, desde ese día más nunca salí hasta el día de hoy. Muy buena decisión, muy buena decisión. Cuéntanos un poquito cómo se dio tu llegada a la Aragua Fútbol Club, que fue el equipo donde debutaste en primera. Y también, ¿qué recuerdas de ese momento en cual pudiste debutar en la primera edición de Venezuela? No, bueno, primero para pasar a la Aragua, pues, fue algo complicado, ¿no? Porque yo estando muy joven fue una decisión muy difícil. Yo tener que marcharme a otra ciudad sin nunca haberme alejado de mis padres fue algo complicado, ¿no? Me tocó vivir solo en Maracay, me tocó marcharme a muy temprana edad, pues, es complicado, ya que por ahí uno toda su vida está acostumbrado a estar con sus padres y cuando te separas cierto tiempo de ellos, pues, ya comienza a ser, a tornarse un poco difícil la situación. Pero, bueno, eso creo que al final me ayudó muchísimo porque me ayudó a madurar desde muy temprana edad, me ayudó a, por así decirlo, a hacer lo que soy hoy en día. Cuéntanos un poquito cómo fue y qué recuerdas del momento en el cual pudiste debutar y jugar tu primer partido con el Aragua en la primera edición. No, bueno, yo recuerdo, recuerdo que no tenía, tenía poco tiempo, tenía semana y media entrenando con el equipo y, bueno, yo llegué justo a un día donde se dudaba la primera fecha del torneo, luego la segunda fecha me tocó debutar. La verdad, ya estaba un poco empapado, no del fútbol profesional, pero ya tenía proceso de selección y por ahí en un suramericano, pues, es parecido, ¿no? Pero, bueno, no era a nivel profesional, pero ya llegaba con un poquito de roce, ¿no? Sin embargo, fue muy duro ese debut para mí porque la primera vez me tocó recibir tres goles. Perdimos de local ese día tres goles a cero. El profe Raúl Cavalieri, me acuerdo quién fue, que me dio la confianza de debutar. Al final, recuerdo, salí muy triste del camerino, casi llorando, casi deseando jugar otra posición, deseando no ser más portero. Me pasaban muchas cosas por la cabeza, ¿no? Y, bueno, el profe me agarró y habló conmigo. Me dijo que me había visto muy bien, que por ahí había tenido algo de culpa en uno que otro gol, pero me dijo que estaba bien, que era muy atrevido y todas esas cosas. Y, bueno, gracias a Dios, pues, después de eso me siguió dando la confianza y yo pude responderle. Totalmente. Ese partido fue contra Yaracullanos y lo curioso de que estaba revisando es que tres días después volviste a ser titular y Aragua venció un gol por cero a Tucanes de Amazonas jugando visitante y ahí, en el segundo partido, pudiste mantener tu arco en cero. Sí, sí, sí. Ese mismo año Tucanes de Amazonas había ascendido a primera división. Era una plaza complicadísima, era súper complicado. Me acuerdo, ese día hizo en el primer tiempo un calor terrible y en el segundo tiempo llovió muy fuerte. Y, bueno, esas son anécdotas lindas, ya que de venir de perder un partido de local 3 a 0 y después ir de visitar y ganar 1 a 0, pues, es gratificante como uno y te vuelve a llenar de energía. ¿Cómo fue para ti convivir en ese equipo, en el Aragua, sabiendo que había figuras importantes como el pequeño Rondón, Javier Villafraz, Rafa Mavital, incluso estaba por ahí un joven Pablo Camacho que después sería tu compañero eterno en el Deportivo Táchira? No, bueno, creo que mi pasantía por ahí, creo que ellos me trataron de una excelente manera. Por ahí Rafa ya estaba por ahí saliendo un poco del fútbol, pero sin embargo pude jugar muchísimos partidos a su lado y creo que ellos me ayudaron mucho, ¿no? Yo era un chamo, yo era el juvenil, era el juvenil de ese equipo, recuerdo muy bien. Y bueno, antes por ahí los arqueros no tenían esa oportunidad, creo que eran muy contados los arqueros juveniles que habían en ese entonces en el torneo. Y bueno, ya para ese entonces, como te dije, yo tenía el roce de la selección, que eso me ayudó muchísimo. Tenía muchísimos módulos con la selección sub-17, por ahí algunos procesos con la misma selección mayor que el profe Marcos a veces nos llevaba y bueno, creo que eso me ayudó muchísimo también. A mediados de 2013 aproximadamente se dio tu llegada al Deportivo Táchira, equipo hasta donde hoy haces vida. Cuéntanos un poquito cómo se dio también esa transición para pasar de una agua, que es un equipo que normalmente es de mitad de tabla, intentando pescar alguna competencia internacional, a tener la responsabilidad de estar en un equipo como lo es el Deportivo Táchira, que sus objetivos son mayores. Sí, claro. Uno siempre quiere aspirar más cosas, siempre quiere aspirar, seguir creciendo, aspirar cosas grandes y bueno, por suerte tuve la posibilidad de llegar al Deportivo Táchira, muy joven todavía para lo que significaba la responsabilidad llegar a un equipo tan grande, un equipo donde había muchas figuras, donde su entrenador era un entrenador complicado, era un entrenador que por ahí tenía mucho roce internacional por el tema del hermano, que en ese momento dirigía la selección nacional de mayores y bueno, pues muy complicado. Creo que yo me sentí feliz en el momento, pero la verdad me pongo a pensar hoy y fui bastante privilegiado poder llegar a un club tan grande como lo es Táchira, tan corta edad. Totalmente. Sobre todo que allí, tus primeras experiencias internacionales completas, ya que pudiste jugar con Copa Libertadores, sobre todo la que más se recuerda es la del 2016, porque allí Deportivo Táchira logra avanzar a los octavos de final, sabiendo que eso es algo bastante complicado para los equipos venezolanos, de hecho, esa fue la última vez que un equipo venezolano trascendió a los octavos de final de la Copa Libertadores, allí fueron eliminados por Pumas de México, una serie muy pareja, pero es indudable que ese torneo para el Deportivo Táchira se debe catalogar como un éxito. Cuéntanos un poquito cómo viviste ese torneo en particular. No, bueno, ese torneo fue un torneo muy lindo. Nosotros, ese torneo estaba, el equipo estaba plagado de figuras, teníamos grandes jugadores, estaba Greco, estaba El Zurdo, estaba, por ahí recuerdo, William Martínez, que había jugado en la Premier, Wilker, estaba Juver, sí, había muchísimos jugadores de gran calidad y bueno, creo que nosotros en ese torneo nos hicimos muy fuerte de local, por ahí de visitante, como es normal, a todos los equipos de la Copa Libertadores les cuesta y bueno, nosotros nos hicimos fuerte de local y bueno, eso nos ayudó muchísimo a avanzar de ronda. Por ahí estuvimos muy cerca, muy, muy cerca de seguir avanzando, pero bueno, al final no se nos dio y son experiencias que van quedando. En tu primer momento en el Deportivo Táchira también se obtuvo un título. Cuéntanos un poquito cómo viste ese momento del Deportivo Táchira que volviese a alzar un título y también que era el primero para ti. No, bueno, ese fue, creo que de los mejores momentos de mi carrera, creo que fue algo muy lindo, una experiencia muy linda que tuve la posibilidad de vivir con mis padres, con mis familiares, con mi esposa, con mi hijo, que en ese momento ya sabía lo que era un partido de fútbol, ya entendía las cosas y bueno, eso me llenó de mucha gratificación y como te lo dije, algo muy lindo y bueno, he estado muy cerca de volverlo a hacer, hemos estado cerca y bueno, sé que lo vamos a conseguir nuevamente. Ojalá que sí, ojalá se pueda lograr eso. Y también es inevitable comentar tu pasantía por el extranjero, ya que estuviste en Francia hasta hace dos años, más o menos sucedió esto, que fuiste a jugar en la segunda categoría del fútbol francés, que es quizás después la de España, Inglaterra, Italia, de las mejores categorías de plata del fútbol europeo, llegaste al Chaterux y ahí comenzaste siendo titular, en los primeros partidos de liga fuiste titular, incluso recuerdo que debutaste manteniendo el arco en cero, pero después lamentablemente no tuviste esa regularidad que nos hubiese gustado a ambos, que tuvieses, cuéntanos un poquito cómo valoras esa experiencia allá en el fútbol francés. No, bueno, por ahí, como tú lo comentas, en lo futbolístico no fue lo que yo creía desde un principio. Bueno, al principio, como lo dijiste, comencé jugando, todo iba marchando muy bien hasta que me lesioné. Creo que ese fue el motivo de no volver a jugar más. Me lesioné, duré como tres semanas y algo lesionado, y bueno, de ahí no tuve la posibilidad de jugar más el torneo, solamente jugaba Copa de Francia, pero bueno, en lo vivido creo que fue algo muy interesante, una experiencia bonita. Por ahí pude aprender un poco del idioma francés, de la cultura francesa. Mis hijos también pudieron experimentar esa sensación de estar fuera del país, y creo que, bueno, me quedo con eso, ¿no? Me quedo con lo que pude vivir, lo que pude vivir mi familia, mi esposa, mis hijos, como te lo dije. Y bueno, me dejó muchas cosas bonitas, y bueno, estoy seguro, voy a volver a repetir cosas así porque, bueno, para eso trabajo, y bueno, estoy confiado. ¿Y cómo llevaste el tema de la adaptación de todos esos temas que tú comentabas, el idioma, la cultura, al principio, digamos, ese choque cultural, y también por el tema de que era tu primera experiencia en el extranjero? ¿Cómo lidiaste con ese tipo de cosas que al final, digamos, no te pesó tanto en el inicio porque justamente comenzaste siendo titular del equipo? No, bueno, fue complicado, ¿no? Fue complicado ya que ninguno de los compañeros que estaban en el equipo hablaba español. Había uno que hablaba y era muy poco lo que hablaba, y fue complicado, ¿no? Porque uno, el jugador de fútbol, está acostumbrado a tener ese roce, ese feeling con los compañeros, ese diálogo, por ahí reunirse después de una práctica, reunirse en un día libre, entonces, pues, eso no lo tenía yo allá al principio, ya después cuando al final del año, pues, ya sí salí a reuniones con ellos y, pues, se me hizo un poco más fácil. Pero fue complicado, fue complicado al inicio, sí. Claro. También comentabas algo muy importante, que es que también tuviste la oportunidad de jugar en la Copa de Francia varios partidos, y el último, en donde quedaron eliminados, fue un partido ante el Nantes, que es un equipo que pertenece a la máxima categoría del fútbol francés, e incluso, como curiosidad, que estuve revisando la nómina de ese partido, y habían dos suplentes del Nantes que me llamaron la atención. Uno, Diego Carlos, que es el defensor del Sevilla, que incluso fue protagonista en el día de hoy por hacer una chilena que terminó un gol que le dio el título al Sevilla, y otro también, Emiliano Salá, que en paz descanse, que después supimos lamentablemente lo que sufrió. Pero, aislándonos un poquito de ese contexto que puse por allí, ¿cómo viviste jugar contra un equipo tan importante en la historia, como el del Nantes, y que por allí también tuvo a venezolanos, como fue Vizcarrondo, Aristegueta y Gabriel Fichero? No, bueno, ese fue un partido muy lindo, ese fue, creo que, uno de los mejores estadios que pude visitar cuando estuve allá en Francia, la fanaticada, todo fue muy lindo. Ese partido me ayudó un poco a diferenciar lo que es la segunda división de la primera división, creo que la diferencia es abismal. ¿Cómo te explico? No es tan como acá, ¿no? Que un equipo de segunda, por ahí le puede hacer un buen partido a un equipo de primera y por ahí le puede ganar, ¿no? Allá, o sea, la diferencia se nota, pues, se nota cuando un jugador da un pase, cuando tira un cambio de frente, cuando está mano a mano con el portero, todas esas cosas las anoté y las viví, y bueno, son experiencias, son experiencias que a uno le van quedando por ahí, que a uno va aprendiendo muchísimas cosas, y bueno, creo que al final de todo esas son cosas lindas que le van pasando a uno en el fútbol. Así es, de todo se aprende. Y bueno, te tocó regresar al Deportivo Tachar, en donde, bueno, demostraste nuevamente que eres el mejor o uno de los mejores porteros de la liga venezolana, y bueno, para hablar un poquito de lo más reciente que podríamos hablar del Deportivo Tachar, quizás la participación en las instancias previas de la Copa Libertadores contra Independiente Medellín, una serie complicada, que comenzó con un resultado bastante abrupto, una derrota cuatro goles por cero, después en la vuelta se logró ganar dos goles por cero, pero lamentablemente no fue suficiente. ¿Qué crees que por allí le faltó al Deportivo Tachar para afrontar de mejor forma esa serie, sabiendo que quizás no había el tiempo idóneo? No, bueno, lo primero que nos... Listo. Lo primero que creo que nos costó por ahí fue el tema de la cantidad de jugadores que perdimos, ¿no? Si bien es cierto que muchos de ellos se fueron al extranjero, que eso nos contentó a todos muchos, pero bueno, no terminaron llegando los jugadores a tiempo, fue muy corto el tiempo de preparación para ese partido, incluso creo que para el torneo fue muy corto, fue todo muy rápido, y bueno, allá pues sabíamos que iba a ser duro, fue un partido donde no nos esperábamos que fueran tantos goles, donde no nos esperábamos que el primer gol no lo hicieran tan rápido en el partido. Luego el partido acá en San Cristóbal fue totalmente distinto con nuestra gente, fue un partido que nosotros nos preparamos para ganar, pero no nos preparamos para remontar, ¿no? Creo que si nos hubiésemos preparado para eso, lo hubiésemos logrado, ya que me imagino que si viste el partido pudiste observar la cantidad de ocasiones que tuvimos, y bueno, esas son cosas que uno va aprendiendo, y son experiencias lindas, y bueno, experiencias que le van quedando al club, que le van quedando a uno, que le van quedando a cada integrante de la plantilla. Tú comentabas algo importante, es que ese año hubo muchas bajas, muchísimas, debido también al gran torneo que tuvo el Deportivo Táchira, que estuvo acariciando el título, incluso tu presencia en el equipo estaba bastante, con modo suspenso, porque renovaste, digamos, también en primera semana de enero, no recuerdo exactamente, cuéntanos un poquito si de pronto tenías alguna otra opción en el extranjero que no se pudo concretar. Sí, 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 yo tenía por ahí un par de opciones para poder salir del extranjero, al final no terminaron siendo mejor de lo que fue quedarme acá en Táchira, tanto deportivamente como por ahí económicamente, no eran oportunidades tan buenas, y al final terminé decidiéndome por Táchira, y bueno, no fue una mala decisión, ya que fue un gran torneo, por ahí pudimos mantener, creo que fue una de las vallas más invictas del torneo, y bueno, pudimos llegar hasta la final, y bueno, al final no se nos dio, pero lo intentamos, que es lo importante. Así es, y también es importante mencionar tu participación con Selección Nacional, que viene desde abajo, has estado en Sudamericano Sub-17, Sudamericano Sub-20, que ahí es donde me quiero detener, en ese Sudamericano Sub-20, que fue en Argentina, uno revisa la nómina de ese plantel, y wow, era un equipazo, estaba Joseph Martínez, Juan Peñor, David Machir, Manuel Arteaga, Renzo Zambrano, Wilker Ángel, y para de contar, y la verdad es que comenzaron el torneo muy bien, una victoria ante Ecuador, 1 a 0, con un balazo de Joseph Martínez, pero después los resultados no se dieron, y el equipo no pudo avanzar al hexagonal final, cuéntenos un poquito cómo viviste esa experiencia, tú ya tenías una experiencia previa con el Sudamericano Sub-17, y bueno, ahora con el Sub-20. No, bueno, eso, ya por ahí, hace bastante rato ya, y eso fue algo único, ya que representar al país, pues para un futbolista es lo más grande que le puede pasar, he tenido la fortuna de estar en las categorías menores, en la absoluta, y bueno, es una satisfacción muy linda representar a tu país. En ese Sudamericano, pues todos los jugadores que estábamos, como bien lo mencionaba, eran jugadores de experiencia, ya con mucho roce internacional, con muchos partidos en primera división, y bueno, al final no nos faltó ese último empuje, creo que no pasamos por un gol, no pasamos de ronda por un gol que nos hace Uruguay, por cierto, nos hizo un delantero Moreno Sánchez, ¿Puede ser? ¿Nicol López? ¿O Rolando? No, 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 ¿Rolando? Rolón, Rolón. Ah, ok, ¿que fue un penal? Sí, 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 no, 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 no fue un penal, fue una jugada, fue, fue, un gol fue de penal, y el otro fue una jugada, al final terminamos empatando dos a dos, y nosotros necesitábamos ganar ese partido, entonces ellos nos hicieron el gol como al 80 y algo, por ahí terminando el partido, y bueno, eso nos costó la clasificación. Claro, y después, unos años más tarde, tuviste la oportunidad de estar con la selección absoluta, unos amistosos ante Costa Rica, en esa época estaba Noel San Vicente como entrenador, cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso, en el partido que pudiste jugar contra Costa Rica. Ah, bueno, sí, ese fue, por ahí el primer amistoso que pude, que pude estar yo con la selección mayor, ese fue un partido que jugamos en, en Barinas, ya habíamos jugado varios partidos de eliminatoria, recuerdo, y por ahí, el equipo no estaba muy bien, no veníamos ganando, y bueno, ese fue, me acuerdo, me acuerdo, una charla que dio el profe, el profe Noel, ese fue como el partido de, de apagafuegos, ¿no? que todo venía muy tensionado, y justo ganamos ese partido en Barinas, y bueno, todo, todo como que volvió un poco a la normalidad, por ahí, por así decirlo. ¿Y dejaste el arco en cero? Sí, 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 ese partido ganamos 1 a 0. Y, un poquito más tarde, no recuerdo exactamente la fecha, pero un mes, dos meses después, tuviste la oportunidad de jugar, el partido contra Chile, de local, donde se perdió cuatro goles, porque ya pasaste un amistoso, jugar un partido oficial, de eliminatorios, en donde había mucho más riesgo. Sí, 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 después tuve, tuve la posibilidad de, de jugar, a pesar de que, bueno, ese día, no nos fue muy bien, al grupo, al equipo, pues, bueno, son, son experiencias, es algo, es algo muy lindo, algo que, que nadie te lo va a quitar, bien sea, el resultado, nadie te va a quitar, que jugaste ese partido, eso es algo, que uno ya, se va a la tumba con eso, recuerda siempre, ese tipo de cosas, que uno enfrenta, enfrentó, a grandes jugadores de fútbol, a, a jugadores que hoy, por lo menos, los ven en el Barcelona, otros, por ahí los ven en el Inter, que Félix y Sánchez, y para de contar, son jugadores de élite, ¿no? Totalmente, totalmente. Incluso, un dato curioso, que es que, esas eliminatorias, se dividieron, digamos, en dos, por el tema de los entrenadores, una parte la estuvo dirigiendo, Noel Sambicen, y la recta final, por Rafael Dudamel, y tú estuviste presente, en todas las convocatorias, en todas, estuviste allí, solo jugaste el partido contra Chile, pero el resto, estuviste con tus compañeros, en el banco, y entonces, ¿qué percepción tuviste de la selección? ¿Qué crees que le faltó, para dar el paso, de ir al Mundial? Obviamente, hay que tomar en cuenta, que el inicio, no fue el mejor, Sí, bueno, yo por ahí, me enfrasco, me enfrasco un poco, en eso, en el inicio que tuvimos, creo que fue, no fue, no fue el mejor inicio, para unas eliminatorias, tan complicadas, no fue, no fue lo que nosotros esperábamos, en las primeras fechas, y bueno, al final, pues, creo que terminamos, con esa sensación, de que pudimos dar más, de que, de que, de que el equipo nacional, de que el equipo nacional, está, está para más cosas, de que tenemos, de que teníamos jugadores, grandísimos, de que, de que esta selección, si puede soñar, con ir al Mundial, este país puede, puede ilusionarse, con todos los jugadores, de la selección nacional, de que este país, prontamente, va a ir al Mundial. Totalmente, ahora estamos, en una nueva etapa, con el seleccionador portugués, Josepe Seiro, y bueno, el partido contra Colombia, esa primera, primera fecha, que se iba a discutir, en el caso, lamentablemente, no se pudo dar, por el tema, de la pandemia, en la convocatoria, o en la pre convocatoria, José Contreras ahí, junto a Wilker Fariñez, Rafa Rost, y José Graterol, creo que en el cuarto, portero, cuéntanos un poquito, cómo ha sido tu comunicación, con el profesor, Josepe Seiro. No, bueno, el profe, en su momento, me llamó, habló conmigo, una persona, que creo que, que conoce mucho, de fútbol, por ahí, algunas personas, tenían la duda, del idioma, de lo que pudiera hablar, que le llegara a los jugadores, pero no, la verdad, creo que no hubo ningún problema, pude comunicarme libremente con él, hablar cosas, cosas de fútbol, cosas de selección, cosas de, del club, y bueno, creo que, todos estamos a la espera de poder conocerle, de poder conocer a su cuerpo técnico, de ver los trabajos, de ver esa, de volver a sentir esa sensación de estar con la selección. Como te mencionaba, en la presentación, bastantes nombres, interesante, una competencia muy dura, con Pariñez, con Romo, con Graterol, incluso con Baroja, que se quedó por fuera, de la primera convocatoria, en el fútbol nacional, también está Araque, ¿cómo ves ese tema, de la competencia, sabiendo que hay nombres importantes, y no sé si de pronto sientes, que por lo menos, en la actualidad, tienes alguna especie, de desventaja, tomando en cuenta, que aún estás, en el fútbol nacional? Pues bueno, no, yo, siempre, la única vez, que quedé por fuera, de la selección mayor, fue cuando fui a Francia, imagínate, cómo es el tema, esa fue la única vez, que no estuve, por ahí en eliminatoria, en muchos años, dos, tres años, que era un fijo, en la selección mayor, no fui, fue la única vez, que estuve en Francia, ¿no? Creo que, nuestra liga, ha ido creciendo mucho, nuestro, nuestra liga, ha ido exportando, muchísimos jugadores, hacia afuera, y bueno, creo que, que por ahí, como tú lo dices, unas ventajas, pues no, no lo siento tan así, ¿no? Ya que, pues acá, acá, aunque la gente, a veces, piense que el fútbol venezolano, no tiene el nivel, para competir, a nivel internacional, hay que ver, que los jugadores, vayan a ahogar acá, sientan que es estar acá, para que vean lo complicado que es. Así es, a lo largo de tu carrera, has tenido, muchas, muchos jugadores, defensores, compañeros tuyos, en el Aragua, en el Deportivo Táchira, has tenido un montón, también en el fútbol francés, en la selección, ¿ha habido, digamos, algún saque, o algún central, en específico, que te dé mayor seguridad, a la hora de tú, de estar en la portería, bajo el arco? Sí, bueno, creo que Wilker Ángel, creo que, con él compartí, equipo muchos años, compartí selección, y creo que, es de los, de los, ojos, sin, sin, sin desmeditar los otros, pero creo que, con él, fue algo, algo especial, con él, creo que, era, nos entendíamos muy bien, a la perfección, con el tema de la salida, a los centros, cuando yo le hablaba, cuando él me hablaba, creo que, por ahí, tuvimos, un buen entendimiento, en esa parte, y bueno, creo que con él, ha sido uno de los centrales, que, que por ahí, más he sentido, esa seguridad. Ahora, te la cambio, algún atacante rival, que te haya intimidado, te haya causado, más precaución, que tengas que estar, más alerta, por si, no sé, tenga capacidad, de hacer un buen remate, de distancia, gambeta, y remate, algún tipo de cosa similar. No, bueno, creo que, eh, han sido muchos, ¿no? Han sido, han sido bastante, pero bueno, acá en la liga, así, por ahí, uno que, que es complicado de enfrentar, es Richard Blanco, creo que, es un jugador, que va muy bien, de cabeza, es un jugador, que, que, que te remata, muy fuerte, que, cobra penales, que es complicado de marcar, y bueno, creo que por ahí, siempre que lo enfrentaba, trataba, trataba con más cuidado, que los demás. también has tenido muchos entrenadores, en Aragua, ya hablábamos que estuvo Raúl Cavalieri, en Táchira estuvo, Carlos Fabián Maldonado, estuvo Daniel Farías, en la selección tuviste a San Vicente, a Rafael Dudamel, entre otros, de cuál crees, que has aprendido más, o cuál, con cuál enseñanza, que te haya dado, algún entrenador, te queda? No, bueno, creo que, con Marcos, Marcos Matías, ok, sí, creo que, él fue que, quien me dio la oportunidad, quien, quien, cuando, por ahí, las cosas no iban muy bien, él fue quien me hablaba, quien, quien me aconsejaba, quien, quien por ahí, cuando me descarreglaba un poco, él era quien me pegaba, por ahí, un regaño, creo que con él, y viví muchas cosas, en la sub-17, en la sub-20, viví también con él, cosas en la mayor, y bueno, creo que, por lo, por el tema del tiempo, creo que ha sido uno de los que más, por ahí, me ha marcado. Y en la selección, como comentaba, hubo dos, en la selección mayor, como tal, eh, Noel San Vicente, y Rafael Dudamel, los dos, digamos, que tienen una especie, por lo menos, desde afuera, una fama de ser unos técnicos, bastante estrictos, ¿cómo son ellos, como personas, con los jugadores? No, no, como personas, son grandísimas personas, ¿no? Ya una vez que, que entras al campo, ya es todo trabajo, ya es todo, todo competir, todo fútbol, ya pasa a un segundo plano, el tema, el tema personal, ya queda más para afuera, de las canchas, que dentro del campo. José David Contreras, aún es, un jugador joven, 25 años, corríjeme si me equivoco. Sí, sí, 25. 25 años, todavía falta un montón, en tu carrera, y mira que ya hemos hablado, o sea, ¿qué sueño por ahí, que le falta por cumplir, a José David Contreras? No, bueno, primero, eh, tengo una, una deuda pendiente, acá en Táchira, que es salir campeón, nuevamente, lo pude hacer, y en ese entonces, pues, jugué varios partidos, del torneo, pero al final, no terminé jugando la final, eh, después jugué, una final de Copa Venezuela, la perdí, tuve la posibilidad, de jugar contra Zulia, estuve lesionada, en la final, contra Zulia, en el partido de vuelta, y bueno, ahora, la última final, el año pasado, pues, también, estuve lesionado, y, y creo que esa es una, una deuda pendiente, y bueno, la otra es jugar, jugar afuera, tengo esa deuda pendiente, por ahí, creo que, eh, la ida a Francia, me ayuda a entender muchas cosas, me ayuda a entender que, que para ir a, a otro país, tienes que ser muy, muy diferente, acá en, en Venezuela, y bueno, eh, para eso estamos trabajando, para eso, estamos mentalizados, y esperando, que nos den la alegría, y la buena noticia, de que el torneo, se reinicie pronto. Totalmente, yo me arriesgo, a decir incluso, que yo creo que, para el 2021, ya José David Contreras, va a estar jugando, nuevamente en el extranjero, yo, yo tengo la convicción, que sí, porque creo que, Dios te escuche, para hacerlo, me gustaría, que me comentaras, también un poquito, eh, ya a nivel mundial, podría ser, ¿cuál es, digamos, el modelo de portero, que tú te fijas, que crees que es más completo, hablando de los porteros, del fútbol europeo, puede ser incluso un jugador, que ya, ya esté retirado. No, bueno, el portero, que más me impacta a mí, es el portero del Barcelona, Ter Stegen, eh, me parece que maneja, todos los conceptos muy bien, el juego con los pies, cuando tiene que, que hacer una estirada, la, la hace bien, cuando tiene que achicar, a chica, cuando tiene que, que tirar un pelotazo largo, lo tira, creo que, él es el que más me impresiona, por ahí, de los arqueros, así europeos. Y hablando de jugar, eh, con el pie, eh, a ti se recuerda mucho, por una jugada, que se hizo virar, tiraste caño, y todo, de lo más relajado, cuéntanos un poquito, ese momento, bastante particular. No, sí, sí, eso fue, pues, algo, algo que, que por ahí marcó un poco, lo que fue mi historia, ¿no? Por ahí, por así, por así decirlo, eh, ya todas, las, todas las personas, lo empiezan a ver a uno, distinto, ya, por ahí, empiezan a conocer más de uno, y bueno, eso fue gratificante para mí, eh, bueno, uno como arquero, pues, nunca, nunca está pensando hacer esas cosas, pues, ese día, se le salió una rueda a la carreta, como decimos nosotros, y fue algo, fue algo lindo, fue algo que disfruté en su momento, eh, fue algo que, que por ahí, te deja muchas enseñanzas, que, que, que sí puedes lograr cosas, sí puedes lograr cosas que parecen imposibles para, para la vista de los otros, bueno, eh, son enseñanzas que, que, te quedan, pues. ¿Recuerdas por casualidad que fue la víctima? Porque yo la verdad que no, no me acuerdo. Sí, sí, fue, fue Eiber, Eiber Díaz, de Lara. Sí, delantero de Lara. Sí, delantero. Ah, bueno, ¿y lo has vuelto a intentar? No, 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 De U. Bueno, es que, pues, también fue, fue algo como casual, no, no fue, no fue que yo estuve practicando eso, ni mucho menos. Fue algo que se dio de momento, fue, fue algo, no sé, algo que, no sé si vuelve a pasar. Bueno, bueno, está bien, pero, sin duda ese video, ahí está la evidencia de que lo hiciste, y bueno, estoy seguro que será, no te recuerdo, José Dalí, fue un placer, muchísimas gracias por estos minutos, de verdad que, el mayor de los éxitos en tu carrera, y bueno, muchas bendiciones. Bueno, hermano, igual a ti, muchas gracias, también por tomarte tu tiempo, muchas gracias por, por todo lo que estás haciendo por, por nosotros los futbolistas venezolanos, creo que, ha sido muy bueno lo que, lo que coloca, lo que coloca en Instagram, créeme que soy un aficionado tuyo, por todas las cosas, te leo, te sigo mucho, y bueno, espero que sigan siendo muchísimos éxitos, que, que pueda, seguir creciendo mucho más, y bueno, estamos a la orden por ahí, cualquier cosa, y muchas gracias por todo. Gracias a ti también, un abrazo, te sigo mucho. Ok, hasta luego. Hasta luego. Hola amigos, ya está habilitado un link de Paypal, para que puedan colaborarme, los que quieran, con alguna donación voluntaria, recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada, esto sería una forma de apoyar mi trabajo, que hago con el fútbol venezolano, y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada, por el tema de la pandemia, por el COVID-19, que lamentablemente, ha afectado nuestra economía, todo sigue igual, y el trabajo será igual. Un abrazo.